Anteriormente Ubicado aquí también en San Juan de Dios se encuentra la Plaza o Plazuela de los Mariaches es un lugar, una referencia al turista para venir y que visita Guadalajara ¡Suscríbete al canal! Pues en el corazón de Guadalajara el barrio de San Juan de Dios y el tradicional Plaza de los Mariachis ¿Cuál es su mariachi? Tierra de Jalisco Como turista, yo vengo aquí a la Plaza de los Mariachis y a partir de a qué horas puedo escuchar mariachi o cómo me hago de un mariachero para llevármelo a mi casa De hecho nosotros, cada mariachi nos manejamos por turnos De hecho nosotros tenemos un horario 10 de la mañana a 3, 13 y media de la tarde El turista o la persona que solicite de los servicios Para eso estamos nosotros, para eso estamos nosotros aquí Ya si quieren canciones, pues nosotros en el lugar que ustedes gusten Aquí parados, aquí parados, en el lugar de los que estén acondicionados Pues ahí podemos atenderlos Exactamente, entonces puedo venir a sentarme en alguno de los restaurantes que están aquí Cantinitas, bares Ya se viene conmigo y ya me toca cuántas canciones O es por canción, o es por tandas de canciones Desde una canción, dos, tres, cuatro, una, dos horas El tiempo que guste, nosotros aquí estamos ¿Cuánto me cuesta pedirle una canción al mariachi? Es muy variable Es dependiendo de los integrantes Viene siendo desde 150 hasta 300 pesos, 350 pesos la canción El repertorio de las canciones ¿Cuáles son las más solicitadas? Pues las más solicitadas, pues qué hermoso cariño Guadalajara, la negra, la malagueña Más cuando es turista, es turistas que vienen de fuera Sí, es variable, el repertorio es variable Y por ejemplo, el horario ¿Es 24 horas la plaza de los mariachis? Sí, así es De hecho se trata de que la plaza no esté sola Siempre aquí en la plaza hay mariachis Invitar a toda la gente que viene a visitarnos al estado de Jalisco De fuera del estado de Jalisco O inclusive la gente que vive aquí mismo en Guadalajara Pues a que visiten la plazuela o la plaza de los mariachis Vengan, pidan su canción, se toman algo rico Comen algo rico Y pasan un momento súper agradable Sobre todo muy mexicano Así es, sí Pues aquí los esperamos a todos Pues soy Mariana López Él es Juan Carlos Y aquí lo vas a encontrar Para que pidas la canción que tú quieras Al ritmo de mariachi Vamos a seguir tirando barrio Aquí en la calle de Obregón Calle Álvaro Obregón Que empieza justo en la calzada de independencia Y ya sube, sube, sube Si encuentras todo tipo de artículos Deportivos Cosas chinas Paraguas Trajes de baño Comida Muchísima bolsa Mucho artículo de piel Mucho artículo mexicano Carteras de cuero Tienes que venir a darte una vuelta Si vienes a Guadalajara Te invito a tirar barrio Aquí a la calle de Obregón En el barrio de San Juan de Dios Hoy nos encontramos a Andrea Que vende unas camisas padrísimas mexicanas ¿Qué tipo de camisas? Porque hay variantes Entre la normal charra La de mezclilla Los moños ¿Qué tipo de camisas venden? Pues tenemos camisas de vestir Camisa vaquera Charra Este Un poco casual ¿Y la diferencia entre la camisa charra Y la camisa vaquera? Yo veo botones diferentes ¿Cómo se les dicen? La camisa vaquera tiene broche Y la Broche de presión Ajá Broche de presión Y la camisa charra tiene tarugos O hueso ¿Qué les dirán tarugos? Es una cosa que me da mucha risa Es que anteriormente lo hacían de huesos Y ahora como Pues ya les hacen de plástico Por eso le dicen tarugos Entonces ya me hicieron taruga con la calidad del material Pues pero bueno Debe ser muy difícil conseguir hueso para hacer eso ahorita ¿Verdad? ¿En cuánto varían los precios de tus camisas o lo que vendes? Pues la camisa vaquera bordada y la charra están 3.45 Está Sí Aproximadamente Este Y la camisa vaquera hay de más precios Hay más económica Desde 189 Hasta la de 3.45 Estoy viendo que de este lado tienes los moños Que son estos Que ese es como el complemento ideal para la camisa charra o vaquera también Sí, el moño charro Este Tenemos bordados o tenemos sencillos de barbitas Como de rebosito Oye, ¿y qué tal? ¿Para qué tanto se utiliza este tipo de camisa mexicana? El turista viene y se la pone porque es hermosa Pero por ejemplo aquí para las festividades Sí, pues se vende mucho para las quinceañeras Para las novias Este O viene gente de fuera Mucha gente de Chile Colombia Les llama mucho la atención La ropa tradicional mexicana La tienda Yanko se encuentra sobre la calle de Álvaro Obregón O la calle de Obregón Que es una calle que tiene muchísima actividad económica Entre ellos Pues está esta tienda No dejes de visitar la tienda Yanko Buscas a Andrea Y te llevas una camisa padrísima mexicana Nos encontramos a Rosario Que pues esta tienda tiene más de treinta años Aquí por la calle de Obregón Y vende artículos deportivos Camisas, por ejemplo, de equipos de fútbol Logos con luchadores Veo que también las pelotas de fútbol Artículos para entrenamiento, para natación ¿Puede ser también? También artículos de natación Tratamos nosotros de cubrir todos los deportes Para que haya una variedad Y la gente que venga Venga con la convicción de que va a encontrar lo que busca Exactamente Sobre todo pues los precios tan excelentes Que tiene la calle de Obregón Porque no es lo mismo Era una plaza comercial Que venía la calle de Obregón Aquí en el San Juan de Dios Así es Los precios son demasiado accesibles Y a lo largo de treinta años O de más de treinta años Que tiene este establecimiento Que son los deportes montaños Pues ha habido cambios en la calle de la avenida Aquí en la calle de Obregón ¿Cuáles ha visto? Ha habido cambios en cuanto a las tiendas La estructura Afortunadamente nos arreglaron la calle La calle era muy estrecha Quitaron mucho delincuencia Y ha ido cambiando las tiendas Antes era ropa Ahora hay un poquito menos ropa Hay más accesorios de chinos Más se vino el comercio chino Desde cosas para estéticas Hasta lo que te imagines Por aquí lo encuentras Pues nosotros vamos a seguir tirando barrio Aquí por lado de Obregón Y vamos a buscar Pues también algo de comida Porque ya nos dio hambre ¿Verdad Rosario? Perfectísimo Perfectísimo Con toda confianza Vayan y van a encontrar Buenas lugares para comer Pues vamos a continuar con el recorrido Vamos a tirar barrio ¡Suscríbete! Pues fíjense que todo trabajo Requiere un anticipo ¿O no es verdad? Pues sí Para garantizar la entrega Y formalizar pues el trabajo Exactamente ¿Cómo se llama esta sastrería? Es Sastrería Becerra Ya tiene 70 años Somos segunda generación Sí, le inició mi padre En 1950, 52 más o menos Estamos ubicados aquí Obviamente por la calle de Obregón ¿Qué puedo yo llegar Y pedir aquí con usted? Bueno, pues nuestro trabajo Es hacer ropa sobre medida Lo que son pantalones Trajes, chalecos Ropa formal Lo que es para bodas O oficina Exactamente Pero solamente Línea para caballero Solamente, sí Puro caballero Exactamente ¿Qué tanto todavía Los caballeros Los hombres Vienen a hacerse Los trajes sobre medida? Porque ya no veo Como tantas sastrerías Pues Pues sí Tiene razón Ahora la sastrería Más bien es para Cuerpos difíciles Cuerpos especiales Porque las personas Que son normales Cuerpos normales Entre comillas Pues pueden encontrar En cualquier parte Entonces las personas De cuerpos difíciles Son las que Acuden pues a las sastrerías Y también aparte De tener un cuerpo difícil Creo que también Aquella persona Que quiere que le quede Exactamente la medida Eso es lo interesante Del sastre Sin duda Porque aquí manifiestan Sus gustos Sus detalles Que quieren Entonces uno Lo toma en cuenta Estilos De trajes De todo De todo Desde cruzados Rectos Slim Conservadores O sea todo Podemos hacerlo Cuánto me cuesta Cuánto cuesta Mandar a hacerse Un traje formal Bueno Hay trajes Desde Tres mil pesos Tres mil quinientos En adelante Podemos rebasar Diez mil pesos También Eso también Dependería de la tela La calidad de la tela Exactamente ¿Qué tipo de telas Son las que se utilizan Más comunes Para hacer un traje Bueno Lo más recomendable Son telas en poliéster Con lana Que son telas Para cualquier época Del año Y no son arrugables Son cómodas Pues sí Creo que no se debe Perder la muy Bonita tradición De mandar Hacerte un traje A la medida Sobre todo Para caballero Tomar medidas Este Hacemos una prueba También En cuestión de tiempo Nosotros tenemos Un ritmo de trabajo A quince días Entregar el traje A quince días Veintidós días Según el trabajo Que tengamos Pues es que aquí con él Puedes desde traer tu tela O él tiene Una gran variedad Aquí también De casimires De tipos de telas La que tú quieras Si te guste Pues vienes aquí A la Sastra de Abecerra Se encuentra por la calle De Obregón En el barrio De San Juan de Dios Y te llevas tú Muy bonito Y de moda Trajes Aste Pues sí Garantizamos el trabajo Desde luego Tiene que ser Enteramente a su gusto Perfecto Bueno pues nosotros Vamos a seguir tirando barrio Soy Mariana López Y vamos a seguir Por aquí por Obregón Estamos aquí En el templo De la purísima concepción O conocido como El templo de la concha Se encuentra también aquí Sobre la calle De Obregón Fue construido En 1860 Y lo hace ser Uno de los templos También más Antiguos Aquí en la ciudad De Guadalajara Tienes que visitarlo Cuando vengas aquí A Obregón Pues también aquí En el barrio De San Juan de Dios Creo que todavía Pertenece a San Juan de Dios Sí ¿Verdad? Por la calle de gigantes Las famosas tortas Ahogadas Enríquez Y estoy viendo Que hacen las carnitas Ustedes también Sí Aquí preparamos Las carnitas El taco La salsa Todos Menos el virote Y bueno ¿Qué espero yo Al venir aquí A estas tortas ahogadas? Porque son súper recomendadas Aquí en el barrio Pues más que nada Lo que nos distingue Es pues la limpieza La atención al cliente Y pues Que las prueben A ver si les gusta Pero platíqueme ¿De qué son las que más vendes? ¿Qué son las que más te piden? ¿De qué? O sea ya sé que son de porco Pues pero de qué más Es lo que más buche O de qué? Pues tenemos Lo que es carne Buche Lengua Cuero Costilla Trompa Y cachete Lo que más pide la gente Pues son las carnitas Que viene siendo la pierna Y pues les gusta Combinarla con buche Lo que viene siendo los dueños Comenzaron con un Pues una vitrinita Una mesita Aquí a la vuelta Y ya de ahí empezaron Con un Pues un local más grande Ya hasta ahorita Lo que es este local ¿Cuánto me cuesta Una torta aquí contigo? Pues ahorita La torta cuesta 55 pesos Y los tacos sencillos A 8 Y con carne 25 Bueno pues acabamos de ver Cómo las sirven Y la verdad es que Pues el precio No tiene nada que ver Con lo que sirven Porque se ven así Como súper gordas Súper ricas Y así medias bañadas En Chile Y luego la salsita De jitomate Después de un arduo Día de compras En la calle de Abregón Pues te vienes Aquí a la de gigantes Y te comes una torta Ahogada aquí De las tortes ahogadas Enríquez Igual también Tenemos locales En San Juan de Dios Y en la avenida Juárez También en la calle Donato Guerra Por si andan Por el centro Bueno pues nosotros Vamos a seguir tirando Vario pero primero Nos vamos a comer Una riquisísima Torta bien ahogada Pues aquí con Enríquez Y nos encontramos A Ramiro Y vamos a platicar Con él Y estamos en La Paloma Que es una tienda Que tiene ¿Cuánto dijimos? 34 años Más o menos ¿Qué vendes? Nosotros empezamos Con la línea Del surf Y del skate Somos los precursores En ese ramo Pero una de las principales Intenciones Era siempre vender Cosas originales Nunca vender nada pirata Y siempre estar Al 100% con la gente En cuanto a A lo que se está usando Lo que está siempre de moda Y poco a poco He ido cambiando La vanguardia De las mismas marcas De surf y de skate Venden pantalones de mezclilla Venden shorts para caminar Venden camisas de manga larga Suéteres, chamarras Temporada de frío Playeras de camisas de vestir Si encuentras buenos shorts Para surfear O buenos tenis Para patinar Que también los tenis Ya se hicieron urbanos Ya no son Tanto solamente Para patinar Sino ya se usan Como para cualquier cosa Cualquier uso Bueno pues si vienes aquí A Obregón Vienes al barrio San Juan de Dios Andas tirando barrio Conmigo Y vienes aquí a La Paloma Que está entre ¿Qué calle y qué calle? Está entre Churubusco Y Manuel Doblado Y Manuel Doblado Obregón 532 Hasta un tornillo Hasta un tornillo Ya usan un short Un short para caminar O un short para andar en la calle O sandalias O no sé Entonces prácticamente Ya aquí hay para que todo el año Vengas, compres un short Y la gente que usa Los shorts Normalmente todo el tiempo Pues perfecto Estuvimos aquí en La Paloma Platicamos con Ramiro Y nosotros vamos a continuar Nuestro recorrido Pues aquí por la calle De Obregón El templo Se construye La primera piedra El 3 de mayo De 1726 Esto Era atendido En su momento Como un lugar Una capilla Dedicada a la iglesia De la Veracruz Y cuando llegan Los juaninos Implementan Un hospital El hospital Se encontraba Justamente Aquí en frente Aquí por el lado De Javier Mina Todo lo que era Javier Mina Esta parte Era un hospital En los años 50 Se destruyó Para dar paso A la avenida Javier Mina Cuando se abre La avenida Javier Mina Y empieza también La segunda vuelta A construir también Del mercado Exactamente El primer mercado Se construyó En 1888 Y ya después En los años 70 Es cuando se amplía En torno a lo que es Este mural Este ¿Qué es lo que podemos decir? Esto es un mural Dedicado a Egipto Podemos ver Toda la estructura Todo lo que es La simología Ya en los años 40 El templo En cuanto al nombre Cambiará Al templo De la Santa Cruz Y San Juan de Dios Así que nos un poquito De San Juan de Dios ¿Quién fue? San Juan de Dios Fue un religioso Nace en Portugal El 6 de marzo De 1495 Muere Igual Un 6 de marzo De 1550 En Granada España Él era un joven aventurero Un joven Con muchas inquietudes Y Va A España Justamente A conocer El ambiente Y a A ser aventurero Como cualquier Joven De aquel tiempo Este Él llega A la región Más pobre De Granada Es donde Justamente Empieza A Salir de sí De su comodidad Escucha la predicación De un Santo sacerdote Que también será Santo San Juan de Ávila Y se siente impulsado Justamente A Salir Y a empezar A atender A los más pobres Continúa con su obra Hasta Fundar esta orden Los hospitalarios Y Justamente Es conocido Actualmente Como los juaninos Los que se dedican A la atención especial A este A este lugar Llegaron ellos A misionar Evangelizar Y apoyar A la gente Más pobre De aquel tiempo Sobre la calzada Independencia Y Javier Mina Pues se encuentra El templo De San Juan de Dios El templo De la Santa Cruz Y San Juan de Dios Exactamente Con mucha historia Un templo Muy bonito Y también Tiene sus festividades También canuales Sí Mira Aquí Las festividades Son tres El primero Es el del 4 al 6 de marzo Dedicado San Juan de Dios La segunda festividad Es del 1 al 3 de mayo La Santa Cruz Aunque a nivel universal Celebra en septiembre Pero aquí en México Es en mayo 3 de mayo Pero la gente Le tiene mucho fervor Y viene de las distintas Partes de la república A buscar Y a pedir la intercesión De Santa Eduvige Es una princesa Del siglo XIII Si no me equivoco Mucha gente Viene a implorar Su intercesión Para Dios A través de esta santa Y sus fiestas Y lo más grande Que se hace aquí En el barrio Es en octubre Del 10 al 16 de octubre Vienen Las misas Un rosario La novena Aquí coloquialmente Se les impone La corona Una corona Que traen la imagen Y ya para el día 16 Se hace Una bendición especial De panes Una bendición De monedas Y ahorita Con lo de la pandemia Pues bueno Ya se tuvo que cambiar Un poquito La tradición religiosa Pero es algo Muy fascinante De lo que tienen ¿Verdad? Bueno pues Todas estas personas Que vienen aquí Al barrio De San Juan de Dios Pues no debes De perderte la visita La misa La celebración O simplemente Venir a ver Lo que hay aquí adentro Este Vale la pena Conocer estos lugares Y conocer su historia Y creo que Conocer la historia Nos va a ayudar muchísimo A valorarla Y a valorar Todo lo que tenemos De riqueza cultural En esta ciudad Perfecto Bueno pues Nosotros vamos A caminar Todavía más El barrio De San Juan de Dios Y vamos a seguir Tirando barrio aquí Y pues acompáñenme Pues barrio Que se respeta Tiene una excelente Cantina Y una de tradición Pues Pues el bar Mascucia Oriental Que yo estaba preguntando Con Gerardo ¿Por qué le dicen Oriental? Se le llama Oriental Porque Antes se encontraban Cerca del mercado San Juan de Dios Y se le llamaba Oriental Porque se encontraba Al oriente De la ciudad En ese entonces Y Mascucia El nombre de Mascucia Es también algo Muy interesante Se le llamaba Mascucia Seguimos con la tradición Seguimos con la tradición De brindar botana De cortesía ¿De qué horas A qué horas Está abierto El bar Mascucia Oriental? El servicio está Desde las 8 y media De la mañana Para los crudos Y pues Hasta las 11 y media De la noche 12 dependiendo Cómo esté Si hay mucha gente O no Conservamos Pues el estilo Un poco Antiguo Clásico Y pues Es algo A lo que a la gente Le llama mucho la atención Que le gusta también Venir por el ambiente Que se siente Como tradicional Y antiguo Principalmente Por la tradición Porque es una de las cantinas Más antiguas Y digo Si no vienes a Guadalajara Y no visitas En Mascucia No conociste Guadalajara Las bebidas Más famosas aquí Son las hierbabuenas Que es para los crudos Te aliviana De la cura Esta lleva Vodka Limón Jarabe natural La hierbabuena molida Que le preparamos aquí Especialmente Y agua mineral Y también la sangría Que esa También es como para Agarrar la fiesta Esa ya está más fuerte Lleva Lleva ron Lleva vodka Vino tinto Granadina Y agua mineral Si son las bebidas Las chabelas También muy famosas ¿Aproximadamente Cuánto cuesta un trago Aquí en el Mascucia? Con 120 pesos Puedes tomar Y comer Aproximadamente Los tragos varían Entre 60 A 90 pesos Dependiendo Las hierbabuenas 70 75 pesos Generalmente Si nos visitan Muchos locales Que viven por aquí cerca Y pues Clientes que ya Tienen años de venir De San del Mercado De Del Parian De los alrededores Y también Vienen muchos foráneos Que generalmente Son gente Que vienen de compras Y pues Llegan a refrescarse A tomarse una bebida Pues que también Les gustó el lugar Y ya vienen Cuando vienen de fuera Ya llegan aquí Todos los días Varia la botana Diario de caldo de camarón Los platillos varían Hay pozole Birria Caldo de res Sopa de médula Que también es muy famosa Que los días martes Pues bueno Vienes a tirar barrio Aquí a San Juan de Dios Y no debes dejar No perderte Venir al Bar Mascucia Oriental Que está aquí Sobre la avenida Javier Mina Javier Mina